Iván Mañero tiene una paciente de lujo, Lorena, y un objetivo, que su piel luzca radiante en su próxima aventura americana. Lorena, niño, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿estás preparada ya o no? Aquí estamos. Hemos pillado un poquito mal día hoy, ¿eh? Sí. Pues venga, vamos a hacer hoy un par de cosas, porque sé que marchas ya, ¿no? Para Miami. Sí, me voy en un mesecito ya. Por eso también quiero que me hagas un poquito una pauta antes de empezar. Vamos a hacer un tratamiento muy novedoso para la piel. En principio son cuatro meses allá, cuatro en Las Vegas, cuatro en Costa Rica, por todo el mapa. Pues con mayor motivo vas a tener que cuidar, con mayor motivo, ¿eh? Sí, sí, yo creo que, bueno... Mucho trabajo, muchas horas, mucho estrés. Mucha protección solar. Focos, focos, sol. Exacto, exacto. Bueno, pues vamos. Me gusta que me brille la piel, brillara por sí sola, o sea, no tendré que poner ningún producto. Nada. La razón es que se coloca también ácido hialurónico, esta famosa molécula que hidrata tanto. ¿Estás preparada? Pero, hombre, estoy un poquito así en la expectativa a ver qué tal. Ven por aquí. Vamos ya por el cóctel de vitaminas. Por el cóctel de vitaminas. Pues mira, te voy a presentar, Julián, ¿qué tal? Hola. El doctor Bayón. Hola, Julián. Es nuestro experto en este tipo de temas, ¿vale? Pues os dejo. Venga, gracias, doctor. Hasta ahora. Voy a hacer un tratamiento de vitaminas, que hacemos un cóctel aquí de vitaminas, hialurónico, lleva minerales, oligoelementos, que lo que es un cóctel, digamos, anti-aging, que va a hacerte una revitalización que se llama, muy integral. Tranquila. Bueno. Vamos a empezar con el tratamiento. A miro de las agujas. Me da un poquito de miedo, pero no hacen daño. Son chiquitinas, ¿no? Sí. ¿Me estás pinchando? Sí. No se nota, ¿eh? ¿Y por dónde se suele poner más? En cara y en escote. Es una zona que se arruga bastante. Me han informado antes que esto no es botox, o sea, que esto simplemente son unas vitaminas, ¿no? Botox tiene otra función totalmente diferente. Igual la gente está pensando que me estoy invitando botox. No es botox, señores. Bueno, Lorena, ¿qué tal te ha ido? Genial. Yo pensaba que iba a ser más doloroso, pero bueno, al ver la agujita de esta chiquitina... ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Ha sufrido mucho o qué? No, 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 no. Para nada. Pensaba que iba a ser peor, ¿eh? De verdad. Pues ahora vamos a pasar a otra sala donde el doctor Mañero te va a poner una mascarilla, ¿vale? Y después creo que además tienen por ahí una sorpresa para ti. Vale, gracias. Bueno, pues esa es tu sorpresa. ¡Guapo! ¿Qué es esto? Esta es la burbuja de aire puro, ¿eh? Que aparte de Angiolina ahora la vas a utilizar tú. Algunos jugadores también están utilizando. Bueno, Angiolina y Angiolina me han dicho que incluso la realizan todos, o sea... Sí, duermen en ello. Nunca mejor dicho, siempre me ha gustado estar dentro de una burbuja y hoy... Vamos para adentro. ¡Qué pasada! Venga, adelante. ¡Guau! Además, te va a ir estupendo para tus alergias. El aire que hay aquí dentro es un aire puro. Además, de verdad, se respira... Se nota, ¿eh? Súper, sí. Vale, vamos allá. Vale. Voy a poner la mascarilla esta, ¿vale? ¿Esto qué es lo que va a hacer? Esto va a hacer un poco lo que hemos hecho con los pinchazos, pero en superficie. Vamos a ponerla así para que así te coge un poquito más del cuello también, ¿vale? Perfecto. Te cojo el cuello. Muy agradable el olor, además. Te voy a dejar aquí un ratito que te relajes con este aire puro. Recuerda, ¿eh? Cuando vayas a Miami, protégete mucho la piel. Sí, sí, sí. Es un sol diferente al nuestro. Es más alto, más fuerte, más potente. Perfecto, doctor. Vale. Ahora nos vemos. Muchas gracias. Venga, hasta ahora.